Domingo 18 Domingo 18 Domingo 18 Él les dijo tráiganmelos Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto Tomó los cinco panes y los dos pescados Y mirando al cielo pronunció una bendición Partió los panes y se los dio a los discípulos Para que los distribuyeran a la gente Todos comieron hasta saciarse Con los pedazos que habían sobrado Se llenaron doce canastos Los que comieron eran unos cinco mil hombres Sin contar a las mujeres y a los niños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este relato es comúnmente conocido como la multiplicación de los panes Pero el Evangelio nos muestra mucho más que eso Primero está enmarcado con la compasión de Jesús por la muchedumbre Así que alimentarla es sólo una consecuencia del amor misericordioso Que siente por ellas Después cura a los enfermos Antes de alimentarlos Los discípulos juegan un papel protagónico Pues Jesús les pide que sean ellos los que les den de comer Ellos prevén lo poco que tienen Cinco panes y dos pescados Y luego son los encargados de distribuirlos a la gente Es decir, ellos son los únicos que se dan cuenta del milagro Pues sabían cuántos panes había inicialmente Y cuánta gente es la que finalmente come y queda saciada Las obras también juegan un papel muy importante Pues serán estas las que se reparten Entre todos los confines de la tierra Para que el pan llegue a todos El texto pues nos muestra Cómo la solidaridad genera unas dinámicas extraordinarias Capaces de superar las difíciles condiciones Que padecen las comunidades Jesús nos invita a ser solidarios La solidaridad nos pide dedicar parte de nuestro tiempo A las personas solas y necesidades Nos pide compartir lo poco que tengamos Aportar nuestros recursos a instituciones Que honestas dedicas al servicio de los más pobres Para ser solidario no se necesita ser rico Todos pobres y ricos podemos y debemos actuar a favor de los más necesitados Siempre es posible compartir Pero en el relato también encontramos referencias claras a la Eucaristía Las expresiones utilizadas son las mismas Que aparecen en los relatos explícitamente eucarísticos Dice el evangelista Tomando los cinco panes y los dos peces Alzó la mirada al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y se los dio a los discípulos Y ellos los repartieron entre la gente Estas palabras recuerdan las palabras que pronuncia el sacerdote Al consagrar la hostia en la misa Este relato pues nos muestra como Jesús atiende Simultáneamente Los vacíos espirituales y materiales de sus seguidores Con el pan Alimenta a la multitud hambrienta Con sus enseñanzas Responde a las interrogantes espirituales más hondos Aquí Jesús da una profunda lección a los padres de familia No basta con cubrir sus necesidades materiales de los hijos Darles de comer Darles el colegio Vestirlos Etcétera También es importante darles el pan Eucarístico Enseñarles a conocer y seguir a Jesucristo Darles afecto Dedicarles tiempo Compartir con ellos Escuchar sus preocupaciones Pero sobre todo Conducirlos en el Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga No olvides suscribirte a este canal de YouTube Tareas multiplicación de Dios Todopoderoso Gracias por ver el video.